Sigue girando el mundo, pero que estemos juntos ya no es casualidad Tenemos tanta historia que todavía está muy lejos de terminar Y cuando el miedo estaba por llegar, en las batallas que tuvimos de dar Sigue girando el mundo, somos un sueño, la luz de la verdad Es nuestra voz la que muere al mundo, es mágico porque estamos todos juntos La hace más fuerte en nuestros corazones Estando unidas, tus malas vidas